El entorno no le favoreció al técnico Juan Carlos Osorio al frente de la selección mexicana, incluso ni después de ganar en el debut en el Mundial en Rusia. Las críticas fueron duras y constantes, al grado de hacerlas personales, así que el colombiano disfruta su Mundial, el cual representa el último torneo con el tricolor luego de ser un infierno fuera de la cancha. Su destino prácticamente está sellado. Juan Carlos Osorio sabe que su futuro inmediato no está como técnico de México, por lo que ahora se relaja, distrae las reglas y se mete de lleno en lo que le gusta, el fútbol. Sin cuidar los detalles con los de pantalón largo y patrocinadores, Juan Carlos Osorio no permanecería con la selección mexicana al término del Mundial. Foto, Clarín, el estratega ahora se enfoca en cumplirle al grupo, en cerrar filas y buscar un Mundial exitoso, y así tener una vitrina importante para lo que sigue después del 17 de julio. En lo que se refiere a táctica, Osorio, amante de las rotaciones y del sistema físico y táctico del jugador, ahora tiene la oportunidad de modificarla, debido al descanso entre la ronda 1 y 2 que lleva más de 5 días. Eso sí, el colombiano moverá poco su alineación, para el juego ante Corea del Sur se esperan máximo tres cambios en el esquema de la selección mexicana. Osorio pretende regresar a un esquema habitual que marca un 4-3, 3 por la necesidad y obligación de atacar al ser el favorito y ya no la víctima como con Alemania. Podría interesarte, entérate de la información más relevante del Mundial en Cultura Colectiva en News 5 razones por las que México venció Alemania México hace historia y así reaccionan los protagonistas del partido, Récord Récord es la página deportiva más influyente de México, encontrarás, fútbol, Liga MX, estadísticas, selección mexicana, deportes, tendencias y más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!